Hola, soy Carlos de Cuestionarix. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de aptitud abstracta. Nos dice, identifique la imagen que se obtiene al girar la figura 225 grados. Bien, lo primero que pensamos cuando tenemos que hacer un giro es, ¿este giro es horario o antihorario? Y lo que hay que recordar es que dependiendo del giro, el ángulo va a ser positivo o negativo. Si es que el giro es antihorario, recuerden que el ángulo es positivo. Y si es que el giro es horario, el ángulo sería negativo. Dado que no nos está especificando ningún signo, sino nos está diciendo únicamente 225 grados, entonces suponemos que van a ser un giro antihorario, porque simplemente nos dice 225 grados. Bien, estos giros normalmente se los hace de forma mental, pero claro, debemos tener como que cierta estrategia para poder hacer estos giros de forma mental. Y la estrategia que les voy a mostrar en este momento es marcar un ángulo o una esquina que sea manejable dentro de la figura, tal que podamos girarle y podamos tener una referencia bien clara de lo que va a pasar cuando giremos 225 grados al final. Recordemos también que para girar 225 grados en el sistema de referencia, tenemos que el primer cuadrante suma 90 grados, esto es 90 grados, luego si es que seguimos avanzando tenemos 90 grados más, por lo tanto un giro de este tipo sería 180 grados. Y para llegar a los 225 grados que nos pide el ejercicio, tendríamos que girar 45 grados más porque tenemos 180 más 45, 225 grados. Bien, entonces para el efecto voy a llevar a la figura a nuestro sistema de coordenadas para tener una referencia, entonces voy a marcar esta línea, esta línea, como la línea que me va a ir guiando y me va a decir cuántos grados he girado finalmente. Veamos, entonces giremos los primeros 90 grados para ver cómo se ve. Al girar los primeros 90 grados, esa línea debería ponerse de forma vertical. Bien, allí están los primeros 90 grados, voy a volverle a ubicar acá. He girado apenas 90 grados, los primeros 90 grados, ustedes pueden ver, son estos de aquí. Ahora deberé girar los próximos 90 grados hasta aquí. Fíjense que he tomado como referencia esa línea roja, vamos a girar los próximos 90 grados, debería ponerse ahora de forma horizontal, tal como tenemos allí aproximadamente. Y le voy a llevar acá, tenemos allí ya 90 grados más, es decir, tenemos 180 grados y nos hacen falta los próximos 45. Fíjense que nos hace falta solamente este pequeño giro, así es que voy a proceder con el giro para ver cómo se veía. Vamos a ponerle aproximadamente allí. Y tal que coincida de esta forma. Y tenemos ahí aproximadamente un giro de 225 grados. Obviamente tenemos que ver que las figuras que nos están dando en las opciones cumplen con esa proximidad. Tenemos que la A no tiene nada que ver con esa posición, tenemos que la B tampoco, y vemos que la C se ajusta perfectamente. Obviamente no tenemos los 225 grados exactos, pero hemos hecho una muy buena aproximación. Entonces la C sería la respuesta correcta. Recuerda, todo esto se lo hace de forma mental. Nada más que la única forma que yo puedo explicarte es haciéndolo de forma gráfica para que puedas ver cómo queda la figura o cómo debería hacerse el giro mental para llegar a la respuesta correcta. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en el próximo video.